hola amigos como están bienvenidos a un programa más de cocina caliente por canal antigua y pues como ya saben mi nombre es joseo soy y les estamos traiendo una deliciosa temporada de recetas de la época chef helbert bienvenido cuéntanos qué vamos a preparar el día de hoy sí muchas gracias una vez más en casa aquí con ustedes hoy traemos una deliciosa bayotina es una preparación con una pechuga de pollo deshuesada la cual va rellena es una preparación tan fácil y tan rica de hacer que esté con pocos ingredientes este pueden elaborar empezamos en pantalla los ingredientes muy bien para preparar esta deliciosa receta vamos a necesitar dos pechugas de pollo media taza de vino blanco cuatro hojas de laurel cuatro ramitas de tomillo un puerro pequeños rodajitas y por supuesto sal y pimienta y vamos a elaborar un puré de ajo para eso necesitamos media cabeza de ajo con aceite de oliva y para nuestros rellenos vamos a necesitar tres chorizos especiales dos onzas de tocino media cebolla una manzana royal media manzana verde una onza de almendras dos onzas de miga de pan dos sobres de gelatina sin sabor dos rodajas de pan de blanco remojado en leche y por supuesto una rama de apio y ajo dos onzas de pasas sal pimienta nuez moscada jengibre clavo de olor en polvo dos onzas de vino blanco y si fuera necesario azúcar y para nuestra salsa dos cucharadas de mantequilla dos cucharadas de harina una taza de fondo de pollo y vamos a utilizar también el jugo del pollo este en esta salsa más media taza de crema una cucharada de perejil media taza champiñones salteaditos y lo vamos a acompañar de unas papitas al romero que para ello necesitamos una libra de papa dos cucharadas de aceite dos cucharadas de mantequilla y una cucharada de romero de cebradito muy bien bueno entonces aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este es un platillo bastante completo por eso vimos que tiene muchos muchos ingredientes bueno cuéntanos en qué y cómo vamos a iniciar bueno yo por este lado este en este pequeño paquetito de aluminio acá este tengo lo que es un ajo pues la cabeza de una completa la cual la abrí un poco aquí así la abrí un poco y le agregué un chorrito de aceite de oliva aquí adentro entonces y la pueden ustedes poner en el horno de rescoldo de su hornilla donde quieran yo en este caso lo puse en una ollita y como verán este esto está deliciosamente suavecito entonces sale esta este ajo sale y se puede hacer pastita como verán entonces esto lo voy a volver pastita y lo voy a utilizar en la receta de hoy ven otro bajito y se puede hacer pastita y queda delicioso delicioso me regalas para acá te regalo solo quieres más pastita ahí está bien bueno y esto lo puede tener en su refri tranquilamente ahí les va a dilatar y cada vez que necesiten pastita de ajo para no estar picando entonces es bastante fácil esta preparación muy bien bueno entonces yo por acá voy a empezar a hacer mi relleno entonces lo que tengo acá es una olla o un sartén con un poquito de aceite de oliva que esté muy 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 caliente y voy a empezar a hacer el relleno voy a cristalizar acá un poco de cebolla me encantan esos sonidos que nos emite la cebolla cuando cae sobre el aceite y que empieza a soltar esos aromas exquisitos en nuestra cocina entonces si nos hace ese sonidito quiere decir que la temperatura está perfecta entonces acá vamos a empezar a sofreír nuestra cebolla vamos a ir agregando luego lo que es el apio el puerro luego vamos a agregar el tocino los chorizos y luego la manzana y los frutos secos para que vayan ahí tomando la sintonía de esto y mientras tanto acá querber nos va a explicar que ya se hizo con las pechugas y que más se va a hacer ok en este caso yo tengo dos pechugas de pollo grandecitas obviamente para que alcance para cuatro personas y en la cual ya tengo el vino blanco tengo lo que es tomillo laurel y un poquito de sal y un poquito de pimienta aquí lo estoy mostrando ahí se ve entonces ya tiene sabor y las voy a descender para poder rellenarlas entonces a esto hay que buscarle el ladito para poder hacer esto y yo ya me di cuenta que puede ser por este lado la vamos a girar un poquito y la vamos a empezar a abrir aquí para descenderla y ahí vamos a ir despacito a modo de tener una textura un extendido similar tratando de no romper si se rompe no pase nada va a ir enrollado y esto también lo podemos variar lo podemos hacer con medio pollo lo podemos hacer con una pechuga de pavo ahorita por la época pues se presta mucho el consumo de estos ingredientes entonces también podemos utilizar muy bien una pechuguita de pavo que esas son mucho más grandes con una pechuga está súper bien como dices también si tienes medio pollo no pasa nada lo huesamos y la misma piel también la podemos dejar y nos puede servir para mantener la humedad en la carne así es y vean esto huele exquisito ya solo con estos ingredientes estos vegetales que ya le agregué también ya le agregué acá el tocino entonces esa combinación ahí de saborcito está perfecta ¿Cómo ves esto? Lindo Entonces esto ya extendido lo voy a llevar a mi salmuera que tengo aquí de vino y pimienta para que siga tomando sabor y para mientras voy con la siguiente pechuga como decía le voy buscando al ladito a esto para irlo extendiendo aquí le corto y le doy la vuelta lo giro y voy otra vez con mucho cuidado porque se pueden cortar si ese cuchillo se desliza de donde estamos y vamos otra vez ahí vamos vamos y vamos pegándole sus nalgaditas ahí con esa parte hay personas que lo hacen con la palma del cuchillo también hay unos como martillitos también para descender esto como que estuviéramos descendiendo una milanesa que también se puede pero a mí me gusta aquí estamos bien muy bien vean entonces ya agregué aquí la manzana para que se cocine ya está bien jugosito luego los frutos secos y ya va a estar listo nuestro relleno lo vamos a enfriar para que ya esté listo para poder rellenar nos quedamos haciendo esto usted por favor no se mueva porque regresamos de pronto para rellenar nuestra galantina muy bien ya estamos de vuelta recuerde que estamos haciendo una balotina rellena con frutos secos manzana y por supuesto tocino verdad entonces si usted no se acaba de sintonizar recuerde que puede vernos en nuestras redes sociales se perdió el segmento anterior muy bien entonces también les traemos un tip para que estas preparaciones le queden lo más delicioso posible el sabor de nuestras tradiciones muy bien el tip del día de hoy es cuando utilicemos chorizos nosotros recomendamos que sea salteado ¿por qué? porque ahí vamos a recuperar el sabor esa grasita que nos deja en el sartén en cambio si lo hacemos pochado como normalmente lo hacemos vamos a perder ese sabor así que ya sabe si va a utilizar algún relleno hágalo salteado me parece me parece muy bueno el tips lo tomaré en cuenta muy bien muy bien bueno entonces ya acá nuestro relleno como pueden ver ya lo tenemos ya esta es la consistencia que nosotros queremos vean que esté pastosito que esté bien bien pastosito y vamos a proceder ahora chef aquí porfa me pasas ese relleno ok ¿qué más hiciste ahí con las pechuguitas? yo sencillamente de la pechuga ya se recuerdan el segmento anterior la extendí y la seguí marinando en esta solución de vino blanco sal pimienta y laurel y tomillo entonces ahorita estoy listo por aquí en esta parte puse dos trozos de film el cual me va a servir para rellenar esta preparación para darle vuelta más bien dicho para mejorar esta parte voy a agregar una parte generosa la voy a destender aquí así y un poquito más école entonces ahorita me voy ayudando yo con el film a modo de hacer un rollito así de esta forma entonces vengo y vamos dándole vuelta a este rollito así de esta forma y después lo voy a envolver en film y aluminio entonces me va a quedar un rollito precioso se dan cuenta es bien práctico me regalas una hoja de aluminio por favor claro ahorita vamos y entonces aquí vamos primer rollito de nuestra primera pechuga está bastante práctico entonces aquí tenemos por favor otra y acá tenemos también agua agua que estamos hirviendo para poder pochar ahí nuestra nuestros rollos de pechuga acá también podemos utilizar un caldito verdad para darle un poquito de sabor este está bien concentrado así que le vamos a agregar si no usted le puede agregar ahí unas ramas de apio le puede agregar cebolla si le sobró que más zanahoria para que vaya tomando cualquier hierba bueno aquí tenemos nuestro rollito con esta segunda vuelta vamos a mantener la forma que es parte de lo que deseamos de este rollo entonces se va a nuestra agua que está a punto de hervir y vamos con el siguiente rollo entonces es todo un rollo esto este sería uno de los métodos de cocción otro sería también hacerlo en el horno o lo podemos hacer directamente en el sartén ahí sí que va a depender este es como un poquito más light si lo quieren ver así porque pues no estamos utilizando más grasa claro que no ahí sí que más que cocido este como sería una receta bastante original este la cocción en agua y después obviamente le podemos hacer muchas preparaciones lo podemos sellar en un sartén para darle un doradito en la orilla podría ser interesante pero si lo vamos a hacer en un horno pues ahí sí que tenemos que brindarlo con y nos vamos a tener que ayudar con lo que es cáñamo ok entonces vamos así de fácil y vamos otra vueltecita así de fácil y entonces ya aquí venimos y cerramos de esta forma y hacemos este jueguecito aquí con esta pieza a modo de tener rollito este es lo más cilíndrico posible aluminio por favor recuerden el aluminio tiene dos caras una parte que es bastante opaca y la otra que es la que realmente tenemos que utilizar que es la más brillante de lo que es el aluminio ya que en esta parte tiene una especie de cera que protege al alimento de lo que es el metal que es la hoja de aluminio a muchas personas les gusta dejarlo brillante para el lado afuera porque se mira más bonito pero ahí estamos mal porque lo brillante es lo que protege es la cera que tiene el aluminio que protege el alimento ok segundo rollo y me voy a esta olla con agua que ya está a punto de hervir entonces aquí nos vamos a esperar unos 10-15 minutos aproximadamente a que llegue a cocción para poder sacar estos rollitos de acá perfecto muy bien ¿qué haces por ahí? entonces yo acá estoy adelantando como vieron llevábamos una guarnición que llevaba papas estas papas si se dieron cuenta en el segmento anterior pues las empezamos a cocinar con un poco de agua y pues ahorita lo que estamos haciendo es solo darles una salteadita para que tomen ahí sabor le vamos a agregar también el romero el romero en esta preparación queda muy muy rico muy aromático aparte que decora decora bastante y el aroma obviamente el romero fresco en esta preparación va a ser súper aromático va a invadir la cocina en este momento le vamos a agregar un poco de sal un poco de pimienta y las vamos a cocinar acá hasta que queden doraditas hasta que queden doraditas entonces ya aquí ya tomo temperatura le vamos a bajar un poco el el fuego vamos a preparar un poco de mantequilla porque las vamos a terminar con la mantequilla a mi me gustan hasta que quedan doraditas así por todos lados color trigo entonces ese es el momento que a mi me gustan las papitas y queden crocantes por fuera y suavecitas por dentro si claro y otra de las cosas acá si las podemos ver les dejamos acá la piel a las papas eso nos da una presentación más rústica más de la época se ve muy bonita no se desperdicia nada y mantenemos bastante fibra en el alimento muy bien nosotros nos vamos a ir a otro corte comercial vamos a dejar acá que nuestras balotinas o galantinas ya en el próximo les explicamos cuál es la diferencia usted por favor no se mueva porque nosotros regresamos enseguida ya volvemos muy bien ya estamos de vuelta y recuerden que estamos haciendo una balotina rellena de frutos secos y embutidos y por supuesto una salsa de sus jugos de cocción acompañado de papitas al romero ¿cómo va esta galantina? por supuesto la vamos a checar un ojito yo creo que todavía le falta un subminuto o dos vamos a ver normalmente tiene que tener aproximadamente unos 15 minutos como mínimo según el grosor del rollo que estemos haciendo pero con 15 minutos va a ser suficiente o 165 grados para esta cocción le vamos a dar un minuto más y si no pues lo podemos terminar al sartén que creo que si va a necesitar siempre darle una selladita creo que para estética creo que para darle algo bonito visual lo vamos a sellar también pero para mientras vamos a elaborar esa deliciosa salsa que lleva esta preparación muy bien entonces acá como pueden ver estoy derritiendo mantequilla le vamos a agregar un poco de harina ahí creo que estamos bien y vamos a hacer ¿cómo le llamamos a esto? nosotros en cocina esta preparación partes iguales de mantequilla y partes iguales de harina a esto le llamamos un rux lo cual nos va a servir como base para espesar nuestra salsa mantequilla y harina ahí está que no se quede nada perfecto muy bien y entonces le vamos a agregar un fondo de ave que traemos hecho si le vamos a agregar fondo si tuviéramos jugos de cocción va a depender donde lo hayamos hecho aquí se los podemos agregar también entonces vamos a cocinar bien la harina porque si no pues nos da ese ese saborcito a harina que no es como que muy harina cruda va ok y no lo va a espesar igual también los aromas van a ser muy diferentes bueno vamos a checar esto ¿cómo va? entonces vamos checando esto vamos apagando fuego ya a temperaturas y vamos a sacar ya este primer rollo que tenemos por acá vamos con mucho cuidado siempre a modo de no quemarse porque quiera que no si está caliente lo vamos a pasar para acá y vamos a tener que retirar la olla para un ladito para poder este sellar esto y como decía y darle una vista estética muy bonita entonces como siempre con mucho cuidado vamos a empezar a extender este este aluminio a modo de quitarle esta envoltura a esta preparación y ves lo que como rinde porque realmente una pechuga ya rellena lo que lo que finalmente estamos teniendo es pues bastante el producto ¿verdad? ahí básicamente nos rinde hasta para dos personas ¿no? y recordate que el relleno va a ser al gusto así como que si no les gusta la manzana dentro del relleno pues no se la agregan entonces la omiten así de fácil entonces aquí ya quitamos la otra envoltura que tenemos por acá mira como tomó cuerpo ya mi salsa tal vez si solo quisiera mostrarles eso para que vean como solita va tomando consistencia se ve muy bonita mira y entonces hablamos al principio de la receta mira los jugos de cocción entonces si se hubiera hecho esto directamente a la tabla esto se me pudo haber caído pero aquí tenemos muchos sabores en estos juguitos los cuales me van a servir para mi salsa muy bien entonces yo por acá tengo mi sartén la cual está empezando a tomar temperatura me regalas un poquito de aceite porfa en esta sartén porque lo que dijimos vamos a sellar esta proteína o sea la vamos a dorar de toda la superficie a modo de tener un color visual muy bonito entonces vamos a sellarla de esta forma eso es muy bonito ese esa seña de eso doradito que se está calentando que se está sofriendo ahí vamos a retirar este plato muy bien bueno yo sigo acá con mi salsa vean le agregué los champiñoncitos y que tal el sabor está no se si me quieres ayudar a probarlo vamos a ver como está de sal para mi gusto le falta un poquito de sal y entonces ya podemos mostrar las papitas que tenemos por ahí también ya hechas las papitas a romero que también están súper deliciosas las vamos a terminar con unas dos cucharadas de crema la crema es al gusto verdad la crema es al gusto si les falta un poquito de espesor nos puede ayudar también y nos da esa cremosidad en nuestra salsa que para mi ya está lista miren si la dejes reducir un poquito listo vamos a listar donde la vamos a preparar muy buena muy bien ya nuestras papitas pues también están listas mira como nos quedaron las vamos a llevar así aquí estamos un poquito relleno mira de manzana que se está saliendo del pollo no pasa nada lo ocupamos también es parte muy bien entonces ya esto ya casi está listo vamos a servir un poco de salsa también para llevarlo a la mesa como estamos de tiempo ya estamos listos o servimos ya estamos listos para servir perfecto entonces nos llevamos nuestro pollito a la tabla y empezamos a partirlo bueno en este caso lo voy a agarrar con la mano tranquilamente y vamos a partir este pollito listo yo voy a apagar acá el fuego voy a llevar la salsita vamos a ver vamos a empoderar un poquito de sal y listo como vamos me voy a adelantar acá en la mesa está calientito esto siempre con cuidado y estamos terminando casi con esta preparación romerito no hay por ahí si una ramita lo agregamos a las papitas ahí estamos ok no pasa nada bueno entonces unas gotitas de aceite de oliva aquí a estas pechuguitas y creo que tenemos una preparación muy rica para compartir en familia vean esa belleza bueno entonces ya tenemos acá nuestro pollo como podemos ver está jugoso pero está cocinado perfectamente nuestra salsa y nuestras papitas así que nosotros nos despedimos siempre motivándoles a que hagan estas recetas que sorprendan a sus familiares a sus invitados en sus convivios en sus celebraciones porque realmente están deliciosos por supuesto nos quedamos compartiendo esta deliciosa receta anímese hágala en casa y si la hacen en familia mucho que mejor siempre con cuidado con los niños hasta la próxima chau